Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Café y muy fragante Si los cafetales Puntieron tus manos No tiene pesares Es muy colombiano Es el cafetero Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Japón Jumbia Jumbia Allá por mi tierra Hay un caminante Hay un caminante Que trae de la sierra Café y muy fragante Si los cafetales Juan Valdés Puntieron tus manos Juan Valdés No tiene pesares Es muy colombiano Es el cafetero Juan Valdés Juan Valdés No tiene dinero Juan Valdés Es el cafetero Juan Valdés Va por el sendero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Cumbia Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero, Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero, Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés. No tiene dinero, Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el sendero, Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés. Gracias.